FUXIO la continuacion FUXIO ahora estaba ahi arriba no me el día no borra yo que dijo hay niños echaram han hecho los informes hasta el área Gini y ya y y y y y y Y ahora introduce a su oponente Hombre Sin Miedo 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 Estelarri Jr. Y su oponente Hombre Sin Miedo Hombre Sin Miedo Hombre Sin Miedo Hombre Sin Miedo Sin Miedo Sin Miedo Hombre 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 functions Hombre Monster ¡Brudos! ¡Brudos! ¡Este laris! ¡Sí, miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vien este laris! ¡Estelari! ¡Estelari! ¡Va para arriba para volar! ¡Oh! ¡Y un aplauso para Estelari! ¡Qué llorar! ¡Qué llorar! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¿Querés llorar? Pues si me duele, hombre, ¿cómo voy a llorar, hombre? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Le tumbaste la morida, hijo! ¡Y déjalo, eh! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Nos! ¡Rápido! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Vamos Estelari! ¡Sin miedo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Fueron dos! ¡Vamos! ¡Este es el ARI! ¡Este es el ARI! ¡Este es el ARI! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Fueron dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Y arriba a los rujos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dicen? ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Oh! Sin miedo Otra llave ¿Qué dice? La foto No se rinde Otra llave Pregúntale Dice que no Y no se rinde Pregúntale cabrón ¡Ese es Pancho que no se rinde! ¡Ese es! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡A verse lo llame! ¡Hola! ¡Dálelo un poco! Y va para arriba ¡Sin miedo! ¡Pero se levanta Estelariz! ¡Oh my God! ¡Oh! Y los dos están arriba ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame! ¡Una! Y va para arriba Estelariz 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 ¡Este lariz! ¡Hola! ¡Oh! ¡Pero se quita sin miedo! ¡Oh! ¡Aquí la cava! ¡Hola! ¡Para la foto! ¡Para Face! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Wow! Y se rinde Estelariz ¡Oh! Se rinde Brudos Sin miedo, sin miedo, sin miedo Y el ganador de esta lucha, hombre sin miedo Para el encuentro, seis contra mí, solo pesarán el pavimento Tengo los elementos, desde el cerco hasta el primero Y recuérdalo, soy el factor miedo Desde niño escupe, rondando tus espaldas Son tu sudor, son tu terror Soy la raíz de todos tus traumas Para quien tratar de tomar las cosas con calma Seguiré siendo la flama que te deja sin saliva Te alertas, te alarmas, pierdes las energías Tratar de vencerme es tu peor alternativa Por eso rías, hoy siempre sigo Replicado en tus pupilas, soy todo, yo soy el dueño De toda adrenalina, esto no es tú Así es que lucha por tu vida Vida de todos antes, sabes muy bien que puedo Ya sabes bien quién estoy, me llaman para que pierda Siempre adicto en tu conciencia, soy la esencia del horror Me refieren reverencias cuando se altera tu respiración Las de tu corazón, con ritmos acelerados Unas palabras de Mestelar Antes que nada Buenas noches, Laredo Sin miedo Tú y yo Venemos pendientes, cuentas pendientes cabrón Desde hace años cabrón Perdiste la máscara Y no fue conmigo Tenemos cuentas pendientes Esto no se queda así Acepto mi derrota Pero exijo Una revancha Con el promotor de Díaz Promotion Que lo haga posible Para la próxima fecha Y acepta cabrón Y recuerda Que tenemos cuentas pendientes Así que si aceptas Vamos de una vez cabrón ¿Qué dice la gente? Buenas noches gente de Laredo Mira hasta la aris Te estoy ganando bien ¿Qué quieres? ¿Que te retire? ¿Qué quieres cabrón? Dime qué es lo que quieres ¿Quieres una revancha? ¿Sí o no gente? ¿Una revancha? ¿Pero revancha de qué? ¿Qué vas a apostar cabrón? ¿Qué vas a apostar? Nomás mano a mano ¿Quieres? Un mano a mano cabrón Que valga la pena Que valga la pena Ahorita mismo Ahorita mismo Una caída más ¿Sí o no? Una caída más Una más ahorita Bueno si quieres una caída más De 5 dólares cada uno cabrones Órale y me la aviento Órale sáquenle Sáquenle ¿No quieres una caída más? ¡Mierda! Mira ahí vienen los 5 Mira ahí vienen los 5 primeros A ver Si me voy a ventar una caída más Si pones 5 dólares cada uno Órale ¡Sobre! ¿Sí o no? ¡Va! Una caída más Órale Vente cabrón Vente cabrón Calma No cabrón Vieron los 5 ahora caída uno aquí No 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 pues cómo no Ya caí ya No cabrón Fuerza va a saltar Una caída más tuyo ¡Otro! ¡Sí o no! ¿Sí o no gente? Una más cabrón Una más ¿Cómo ves pinche gordo? ¡No! 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 Una caída más ¡Es la capa! ¡No! Ahí está la ritona, va a bajar. Va a dobletar la gara, va a dobletar la gara. Una caída más. Una caída más, seguro. ¡Duro! 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 ¡Hasta hoy! ¡Sin miedo! 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 ¡Qué pasa con las pinches? ¡Qué pasa con las pinches ruines! Las pinches ruines. Una, dos Una Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Era dos, güey. Era dos, era dos, era dos, era dos, era dos, era dos. ¡Cállese vieja gorda! Mira cabrón, mi espalda no estaba al ras de la lona, güey. No estaba, mi espalda estaba arriba de tu bota, güey. Estaba arriba de tu bota. No, no, cómo no, cabrón. ¡Furcio! ¿Para qué, hijo de tu pinche madre? ¡Furcio! ¡Furcio de tu pinche! Ahora muy chapulín, hijo de tu pinche. ¡Furcio de tu pinche, chingas! ¡Eh, güey! Mi bota, tu bota estaba arriba de mi espalda. No, no estaba ni la bota, cabrón. Mi espalda estaba arriba de tu bota. No, no, no. Acepta la derrota, cabrón. No, güey. No, no, no me estás ganando. Bueno, entonces está bueno. Revancha, cabrón. Revancha, pero para la próxima. Apuesta la pinche caballera de este pinche marrón. Lo que está en esta... ¡No subes! ¡No subes, cabrón! ¡Súbelo contigo! ¿Quién va a apostar por ti? ¿Quién? ¡Nadie te quiere, güey! ¡Ni tu vieja te quiere, güey! ¡Ni tu vieja te quieren, güey! ¿Te tiene miedo el cuarto o sí? ¡No tienes miedo, no te... Ni te apoya, mira, ya estás conido. Mira, está copado, cabrón. ¡Mare, cómo no vas a apoyar! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le va a ganar! ¡Súbelo, súbelo contigo y apuesta! ¡Ya está la derecha, güey! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya está la derecha, güey! ¡Ahí está la derecha! ¡Ahí está, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, va! ¡Va, cabrón! ¡La próxima! ¡Mi caballera contra la tuya! ¡Yo, no, me máscara! Mira ahí esta este cabrón Cabellera contra cabellera Si, si Ahí están apostando en la cabellera wey Va, va Ya me voy Ahí esta Ahí esta Aquí 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 Aquí